Música Muy buenas a todos gente, soy Lissander y estamos aquí de vuelta en Advance Warfare en la serie de glitch, en la serie de cómo salir del mapa, en esta ocasión estamos en el mapa de recovery y hoy os pretendía subir cómo salir del mapa de recovery, este mapa pero no me sé el glitch, no lo sé, sé cuál es, pero no sé cómo hacerlo y he dicho, bueno, ya que no sé salir del mapa, no sé cómo hacer el glitch pues les voy a enseñar un par de zonas chulas que he encontrado a base de estar trasteando por aquí y esas cositas, ¿no? que ahora mismo no tengo conexión y mientras estoy practicando pues encuentro zonas chulas y divertidas y la quiero compartir con vosotros aquí tengo tres zonas chulas y, bueno, cuatro mejor dicho pero bueno, os voy a enseñar de menos a más chulas, ¿no? la primera sería esta, tenemos que llegar hasta ahí se puede llegar de dos maneras, con doble salto y dos para adelante y para eso hay que tener mucha suerte o con actitud exo doble salto y actitud exo vuelo y llegamos muy fácil, ¿no? vamos a ello, actitud exo y nos quedamos aquí enganchados, ¿vale? y ya podríamos venir hasta aquí en la esquina nos caemos pero bueno, ahí podremos matar a los que nos vengan por aquí que nos vengan por aquí que nos vengan por aquí poca zona de acción, ¿no? pero os voy a enseñar esta zona ahora mismo más hacia aquí doble salto, llegamos hasta aquí y ahora con doble salto y para adelante llegaríamos hasta aquí nos quedaríamos enganchados y ya vale, espera que me he caído vale, venimos hasta aquí pim pam oh, cago en diez no hace falta utilizar el dash para adelante pero bueno y aquí ya tendríamos toda esta zona pim pam va a matar popó esto también por aquí esto también por aquí y vamos a otra zona otra zona chula que esta para mí es la peor o bueno no es la peor pero igual la segunda peor, sí es esta, ¿no? nos quedamos enganchados aquí muy fácil también doble salto y caemos aquí es sencillito y la última y la más chula para mi opinión sería colarnos entre este contenedor y este contenedor y entre este contenedor y este contenedor hay otro contenedor vale, pues sería llegar a ese contenedor cogemos carrerilla sería coger carrerilla salto dos para adelante otro salto y das hacia esa zona vamos a ver si nos sale a la primera y bueno os voy a enseñar esta zona que, bueno este método de llegar que es mucho más fácil sería doble salto y das para adelante y ya estaremos aquí pim pam pa 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 Ya tendríamos toda esta zona de acción También tendríamos esta Pim pam y esta otra Que bueno, para completar Solo nos jodería Esta chapa y esta chapa Que bueno, tampoco nos jode demasiado Porque por aquí reapareceríamos nosotros Y bueno, haremos un corte Ahora y os voy a enseñar Otras zonas chulas del mapa Que ya serían en la segunda parte Del mapa que bueno, ya sabéis Que hasta dentro de 50 segundos No aparece, no se abre las compuertas Así que vamos a hacer un pequeño corte Y nos vemos en nada Venga, chao Vale, pues ya se han abierto las compuertas Y lo que os quería enseñar Es un par de zonas Que bueno Están bastante bien, pero no son De lo mejor La primera zona sería venir hasta aquí Todos reconocemos esta zona Sería agacharse y arrastrarse hasta aquí Podríamos matar por ahí Podríamos darnos así la vuelta Y matar por ahí Y bueno, nadie nos espera aquí Aquí clavados Pero bueno Tampoco es una zona Exageradamente buena La segunda zona tampoco es exageradamente buena Pero está bien Es parte de un glitch Más grande Que a mí no me sale Y yo solo subo Glitch Que me salgan Y bueno Es esto Venimos hasta aquí Doble salto Ok, perfecto Doble salto Y nos quedaríamos Nos quedaríamos Vale, doble salto Y nos quedó Me cago en todo Me he caído Doble salto Nos quedaríamos bien ahí Doble salto Y nos caemos Vale Aquí Aquí Y doble salto Y nos Cago en mi vida Bueno Lo tengo grabado otra vez Que bueno Me salió también mal Pero bueno Os lo dejaré bien explicado ahí Y nada más Espero que os haya gustado Darle a like y favorito Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Woo